En Chiapas el sismo de magnitud 5.8, que se registró a las 3 de la mañana con 33 minutos de este miércoles, causó algunos daños en el municipio de Tonalá, donde fue el epicentro, y en Arriaga, ubicado a 25 kilómetros, de donde ocurrió el movimiento. En la gente municipal de la colonia Santa Cecilia, del municipio de Tonalá, reporta esta vivienda y Protección Civil va a hacer la verificación, y sí se encuentra con una fractura, no un colapso, simplemente es una fractura de su viga. En Arriaga lo que tuvimos fueron fracturas de cristales en una terminal de ahí, del municipio de Arriaga, de terminal de autobuses. Así quedó la casa que construyeron hace 35 años, Don José y Doña María Edith, dos adultos mayores que viven en la colonia Santa Cecilia. Recuerdan que el movimiento los sorprendió y como pudieron alcanzaron a salir de la casa. Estaba acostado durmiendo acá, en la hamaca cuando vi al trono, y se oyó el golpe. Pues yo me siento triste, yo quisiera que me apoyen, me ayuden, porque en realidad he tirado mis lágrimas por mi casa, que es tanto que me costó el trabajo. En Arriaga también se reportaron afectaciones menores. En este video se observa cómo se percibió el sismo en la terminal de autobuses, donde cerca de mil migrantes se refugiaban de la lluvia y la tormenta eléctrica. Se estremeció todo el terminal, muy fuerte, todo el mundo se le han agradecido a los lugares y fue muy fuerte para todos. Nos tomamos el susto muy grave. Sí hubieron daños materiales, tuvimos lo que fueron vidrios rotos, pero de eso más que el susto. Bueno, la estructura pues ya revisamos, no hubo ninguna fisura importante más que los cristales. Pobladores de la región Ismocosta señalan que el sismo causó temor. Pues para todos eso, para todos pues, más feo, pues más feo. Pero este pues, como dice aquel, un rapidino, pero sí, dice que hizo un poco de maldad aquí. Por su magnitud, el sismo se percibió en los 124 municipios del estado. En lo que va del año, se han registrado 2.051 sismos en Chiapas. Juan Álvarez Moreno, Noticias N+. Juan Álvarez Moreno, Noticias N.